¿Por qué más le haces? Sí, sí lo era. De igual manera, sigue adelante. Y cuando pensé que las cosas iban por buen camino... Si tenía mal sabor cuando lo chupas, eh... Sí, estaba madera, bueno. Yo sentí el sabor de madera por 3 horas y cuarto. Tenía que buscar una forma de que mi boca no se llene de sabor a madera, ¿no? Y después de pensar un rato, se me ocurrió acompañar los palillos chinos con una poliesa y una bebida. No lo voy a hacer. La bebida la voy a disfrutar, bueno. En verdad que no estoy disfrutándola por eso porque le estoy quitando el proceso de sabor. Pero a pesar de eso, me motivó a seguir progresando rápidamente. Sorbo, tras 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 sorbo. Oh, no. Aquí vamos de nuevo. La última vez que me pasó esto, me receteó a la hora anterior y no estaba dispuesta a volver tan atrás. Todo el proceso de activa no iba a valer nada. No iba a empezar de... No, seguí sin plata. Nunca había estado tan feliz de que alguien no me done vuelvo. Por fin una buena noticia. Las cosas deberían haberse puesto más fáciles, ¿verdad? Pero como ustedes esperan, no fue así. No les puedo mostrar el video porque me desmonetizarían, pero mi boca me estaba doliendo más que nunca. Con resumen, sabía cómo cubrir el agua. Pero estaba determinado a seguir con el desafío. Y antes de que comenten lo estupido que soy, no hago esto por las visitas ni la plata, sino que de hecho lo hago por ustedes. A principio de año tomé la decisión más grande de mi vida en dejar la universidad para crear contenido como mi trabajo. Y hacer estos desafíos largos y estudios que ustedes disfrutan tanto, hacen que mi sueño sea posible. Lo que quiero decir con esto es que no tengas miedo en dar el primer paso para hacer lo que realmente te gusta. Y espero que con estos videos veas que literalmente puedes hacer cualquier cosa y lograrlo. Porque yo al principio también pensé que era imposible. Tan imposible como lo que pasó después. Estoy cansado, estoy demasiado cansado. Verdad que no sé si... No, voy a terminar, voy a terminar bien. Como ven, empecé a dudar si es que iba a terminar el paso completo. Pero luego encontré la técnica que iba a salvar todo este desafío. No voy a poner de nada esta weá, ahí está. Algo tan simple que pude haber hecho al inicio del video, me ayudó a avanzar como avión por los siguientes minutos. Ahora me empezó a doler este brazo por mantener la weá así, bueno. Y justo un minuto antes de las 4 horas, decidí hacer un speedrun. En esta marca me di cuenta que la meta puede ser posible. Hicimos un gran avance y la meta se veía mucho más cerca. Pero, como siempre, algo salió mal. Tiene una weá rara blanca abajo, weá. Esta weá ya no está transparente, mira, no se ve mi mano. Está tomando esta weá por 4 horas, qué asco, weón. Y tenía razón, los restos de los palillos hicieron que el agua se ponga densa y asquerosa. Entonces fui a cambiar el agua rápidamente y tranquilos, lo dejé justo donde estaba antes. Ahí está bien, no hicimos trampa. Y empezamos la recta final. Empezé a tomar lo más rápido que pude, avanzando más de lo que hice en la hora previa. Pero tuve un problemita. ¿Pensabas que eso me iba a parar? No, le dije yo. La meta aún estaba lejos y tenía que seguir con la cabeza arriba. Estamos yendo rápido, ¿eh? Creo que se termina antes de la hora 5, weón. Igual la vamos a abierto, ¿no? No me ha avanzado ni un carajo, weón. Las cosas no pintaban muy bien y agregando a la mezcla, mi chat empezó a testear a los dioses del Olimpo cuando empezaron a poner este tipo de mensajes. Yo sabía que la amenaza de nuestro enemigo, amigo José Chihuay, ya no estaba, pero no podía parar de pensar en que algún momento podría llegar otro titán y arruinar todo lo que llevaba. Pero a pesar de todo eso, intenté matérmelo lo más positivo posible. Vamos a lo último ya. Ojalá termina antes de esta hora. Y seguí tomando con el chat a mi lado. Miren lo que queda. En este video voy a construir un dilantero gigante. Tengo un historial de hacer cosas raras por el dilantero. Por ejemplo, dije su nombre más de 100.000 veces por 12 horas seguidas. Entonces para este video voy a estar construyendo el moral más grande de todo el mundo para poder regalárselo al final del video. Pero hay un problema. El dilantero es el streamer más grande de todo Chile y nunca ha logrado que me conteste. Así que sin perder mucho tiempo, nos vemos con el paso 1. Acá tengo los planos, pero lo que me preocupa es el tamaño de las telas. La tela que voy a ocupar es demasiado delgada y con un movimiento malo puede ser que rompa todo. Y más encima solo tenemos unos cuantos días para realizar este proyecto porque se supone que viene una lluvia tremenda de 100% de prioridad y el único lugar donde puedo trabajar es mi patio. Y sin pensarlo mucho me fui directo a comprar todos los materiales. Pero no sabían lo caro que iba a salir este video. ¿Cuánto cuesta por metro? 30. 30. Ahora que tenía todos los materiales solo faltaba ponerme en acción. Pero se me había olvidado un detallito. Soy absolutamente estúpido para hacer este tipo de cosas. Esto se hizo una llamada pidiendo refuerzos. ¿Quieres probarte la bochila? Este es mi amigo Almaz. Y ahora con dos personas en el equipo empezamos a trabajar. Primero vimos que partes hay que coser. Y vamos a decir que va a tener que coser acá, coser acá, hacer falda abierto y coser ahí con la aguja. Y eso fue exactamente lo que decidimos hacer. Let's go, let's go, bro. Oye, me echó la aguja. ¿Sério? Cagó la máquina, güey. Me está igual que ya. ¿Tenía otra? Aquí tendría otra aguja, güey, verde. Ahora hay un momento que conseguimos esa, güey. Y eso mismo me estaba preguntando. Era de noche y necesitábamos avanzar lo más rápido posible. Entonces partimos al tiro a las tiendas que aún siguen abiertas. ¿Venden agujas? No. No. Hola. ¿Venden agujas de máquinas? Sí. Bueno, ni nada. Así que volvimos lo más rápido posible a mi casa para seguir trabajando. Let's go. Estuvimos ahí toda la noche para avanzar lo más que podamos. Estamos cagados. No vamos a alcanzar ni cagando antes del tiempo. Es el día 2 y decidí traer más amigos. Porque no tenía suficientes simios para hacer una f*** mochila. Y empezamos a trabajar extremadamente duro para poder completarlo antes del tiempo. Como dije anteriormente, simios. Ignorando eso, después de mucho trabajar, por fin solo quedaban los últimos detalles. Llegó un momento de la verdad. Ver si funcionaba bien. No les voy a mentir. Estaba bastante orgulloso de cómo quedó. Pero no canté victoria porque aún faltaba hacer los lentes. No sé cómo lo voy a hacer. Estoy muy cansado. Tengo que terminar el día de la noche porque si no la ayuda ya puede llegar mañana. Voy a intentar dibujar. Voy a intentar pintar. Hoy día no se duerme. Así que, bueno, let's go. Inmediatamente me puse a construir los lentes. Pintarlo así, con el cartón ahí. O pintar esa parte negra y después ponerlo de alguna forma. Y así quedó el producto final. No lo voy a mentir, estoy feliz de cómo salió. Bueno, ahora solo falta un paso. Solo falta que el Dilan acepte el delantero más grande de todo el mundo. Y con nada que perder, empecé. Mi primera idea fue hacer un TikTok y subirlo a todas mis redes sociales etiquetándolo. Entonces acaba de terminar el TikTok y lo voy a mandar al rey del Dilan. Y más encima no voy a subir a Twitter para que ojalá él lo vea. También decidí mandarle un mail. Se le acaba de mandar un mail al Dilan de último recurso. Obviamente quiero entregárselo al Dilan, pero tampoco lo puedo obligarle de indicarme el mensaje al día. Pero ojalá lo consigamos. Hay fe, voy a esperar 24 horas para ver los resultados. Después de 24 horas, a pesar de tener más de 3.000 visitas en las dos plataformas, no logré conseguir que el Dilan viera el video. A este punto ya se me estaban acabando todas las opciones. Y pensé en rendirme de una vez. Hasta que de las tinieblas llegó mi salvación. ¿Cómo va la cosa acá? Les quería comentar de que hoy es un gran día. Porque hoy a la 1 de la tarde en el Parque Arauco voy a estar tanto en la tienda de Ripley. El Dilan acaba de subir esa historia, así que vamos a estar corriendo hacia el Parque Arauco. Porque creo que esta es la última chance que voy a tener de hablar con él. Ojalá me dejan meter el murral gigante allá. Pero voy de ahí y te tomo. Teniendo que llegar en 30 minutos, tuve que ir lo más rápido posible. Ya estamos acá, así que vamos con todo, weón. Después de llegar justo a tiempo, solo faltaba encontrar al Dilan. Escuché el Dilan, weón. Y por alguna razón no los veía por ninguna parte. No voy a poder encontrar un guán de 2 metros, weón. Estuve tanto tiempo buscándolo que hasta los guardias empezaron a sospechar de mí. Mirá, tengo como 2-3 guardias y weón ha estado detrás mío todo el rato, weón. Todo el rato. Y no sé, estoy grabando, si ya grabé los guardias pasando alrededor mío, weón. Estoy esperando que el Dilan llegue y weón, se lo doy y me voy a ir, weón. Quiero que cambio historia cada 2 segundos para ver si se miran su algo, pero hasta ahora nada, weón, nada. Literalmente no pude encontrarlo en media hora. Llevo media hora esperándolo y hasta ahora me lo hacen, weón. Es una nueva historia. Está acá al lado. Es mi momento. Empezé a correr por todo el mall porque sabía que me quedaba poco tiempo. Ahí está. Ahí está. Es mi momento, weón. Es mi momento. No podía creer que después de tanto esfuerzo lo había logrado. Ya teniendo al streamer más grande de todo Chile en mis ojos, solo faltaba darle regalo. Y después lo imaginable pasó. Claro, por espontaje te podemos montar a... ¡Oh, me cacho ahí! ¡En serio! ¡Ay, qué güey! Te dijiste un buen beso, mi amor. ¡Ay, güey! Hermano, vine a dejarte un regalo. ¿Qué cosa? Ahí son tirateros gigantescos. Ya, pero ¿cómo chucho me llevó esa hueva a la casa, hermano? ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Cómo me llevó esa hueva a la casa, güey! ¡Oh, güey! ¡Ah, ja, ja! ¡Me voy a poner en el pano! ¡Oh, güey! Es que bueno, dijo cien mil veces mi nombre, güey. Dijo cien mil veces mi nombre, Juli, hasta luego. ¡Eso es tripo! ¡Eugenio, Eugenio! ¡Eugenio! Me reconoció. ¡Me reconoció! ¡No te lo puedo creer! ¡Cuánto! ¡Acabas de pasar! ¡Mira! ¡En qué chucha! Si quieres ver más videos y suscríbete porque estamos tratando de llegar a 10.000 suscriptores antes del final de año Así que por las próximas 24 horas voy a caminar 100.000 pasos Hace poco me encontré... Esto es una moneda de un peso Y en 24 horas voy a tratar de transformarla en 100.000 pesos chilenos Aproximadamente 100 dólares Y el tiempo para conseguir la plata empieza ahora Hola amigo, perdón por molestarte Estoy tratando de cambiar esta moneda de un peso por 100.000 pesos en 24 horas No tenía algo que podamos intercambiar un lápiz